Lo único que me informaron y por eso a mí se presenta en el lugar, que es una persona que perdió la vida y todavía no sabemos ni las causas ni los motivos porque no pude todavía ingresar al predio. Dice que tiene un disparo en una de sus piernas. La información preliminar que es la que me llega a mí es que tiene un disparo en una de sus piernas y la posibilidad de un torniquete, pero ya les digo, es todo muy por arriba. Si me permiten, voy a ver de qué se trata y voy a darle... ¿El hombre de 69 años puede ser? No tengo precisos de la edad ni la identidad todavía, no puedo ingresar. Apenas yo ingrese, salgo y les informo.